Hace el bien, sin mirar a quien, cada quien es protagonista de su propia historia, seamos esencia, mas no apariencia, te lo digo yo, un ángel del amor. Llegaron los carnavales, con los reales, el tipangitipequi, y la polifacética, Zori, Zori, Zori corazón. Ya me voy, me estoy yendo, tal vez mañana yo volveré, ya me voy, me retiro, tal vez al día que yo volveré. Recordando los que cantan, el tipangitipequi de acracia, recordando los que cantan, el tipangitipequi de acracia. En el teclado, con hace inciso, en el rondín, cante de la cruz, y en la batería, Cristian Díaz, en el rato electrónico, Ovaldo Bujerico. Mírame, mírame, mírame pero no me toques, mírame, mírame, mírame pero no me toques. Ese pasito que es rico, ese pasito que es rico, ese pasito que es rico, carnavales, carnavales. ¡Senta pa' aquí, senta pa' allá, senta pa' aquí, senta pa' allá! Esta noche tomaremos, esta noche bailaremos, porque mañana me retiro, cantando, bailando, tipangitipequi. Esta noche tomaremos, esta noche brindaremos, porque mañana me retiro, cantando, bailando, tipangitipequi. ¡Eh! 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 Y bailando está, Álvaro Rodríguez y familia, por Tucumán! ¡Sabuantit! 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 ¡Grabando para Suelen Producciones! ¡Sabuantit! 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 ¡Sabuantit!